Hay pocas cosas más lindas que tener un gatito en casa, pero claro está, los edificios con sus aberturas y sus alturas presentan grandes peligros para nuestras mascotas. Es por eso que Cuida Caídas, empresa experta en prevención de caídas de niños y mascotas, recomienda, vende e instala redes trenzadas de seguridad que son ideales para que nuestras mascotas disfruten el sol y el aire que hay en las aberturas de los departamentos. Entonces coloque redes de seguridad en ventanas y balcones para asegurar que sus seres queridos están protegidos. En este caso estamos mostrando a Cocó y a Benito disfrutando un espléndido día en la ciudad de Buenos Aires en una ventana que tiene la característica de tener una saliente de 50 centímetros que la convierte en una especie de balcón en donde hay plantas, rascadores y otros juguetes para nuestros gatitos. Es por eso que la red de seguridad ayuda a incorporar este espacio en el departamento que estamos mostrando. Para más información ingrese a www.cuidacaídas.com.ar y conozca nuestras redes aprobadas por expertos, en este caso los gatitos. ¡Gracias!